Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino De nuevo con ustedes un cariñoso saludo a todos los que nos siguen en esta aventura bíblica cuando nos estamos introduciendo al conocimiento de la persona, de la misión y de los Escritos de San Pablo Que Dios nos bendiga y nos siga dando la fuerza de su Espíritu para entender cada vez mejor la Palabra de Dios Para todos ustedes mi saludo y también si ustedes necesitan alguna información Podemos apelar al correo electrónico intropablo.gmail.com O también a la página web de la diócesis www.diosesisdesancristobal.online Estamos hablando de la conversión de San Pablo Hemos dado algunos pasos de carácter más biográfico Más directamente de él Vamos a hablar ahora del hecho de la conversión El hecho o acontecimiento de la conversión de Pablo es determinante A la hora de poder entender lo que hizo y escribió Generalmente podemos entender que tuvo una gran influencia en su ser y en su quehacer A lo largo de la historia hay muchos ejemplos de cómo la influencia de alguien Ha conseguido el cambio de las personas No sólo en cuanto a su forma de actuar Sino también en cuanto a su manera de pensar Y exponer también sus experiencias En el caso de Pablo no hay ninguna excepción Y quien influye en él notablemente pues es Jesucristo A los orígenes de su santidad y teología que son inseparables Encontramos o mejor dicho lo conseguimos Con Cristo en el encuentro con Cristo En un recodo del camino de la ruta que va hacia Damasco Es allí donde se va a realizar el hecho de la conversión Este hecho trascendental en la vida y obra de Pablo Resulta ser la clave para conocerlo, entenderlo y poner en práctica sus enseñanzas Teniendo en cuenta esto es necesario acudir a las mejores fuentes de este acontecimiento Pablo está en el centro de ellas Y una de esas fuentes es el denominado autotestimonio de Pablo La otra fuente la conseguimos en el libro de los hechos de los apóstoles Donde en tres textos se nos narra o relata el acontecimiento histórico de la conversión Ambas son necesarias a tenerse en consideración Luego será necesario hacer una síntesis para conocerlas O conocer mejor la significación teológica de ese acontecimiento de la conversión de Pablo Con el autotestimonio nos vamos a conseguir más bien Que el hecho histórico va unido al significado de lo que él vivió en el camino de Damasco Son esas revelaciones, ese autotestimonio Autointerpretaciones teológicas de su propio protagonista No es una interpretación de otro sino del mismo Pablo A la base de estas se encuentra sin embargo la revelación original Y esto asegura su fidedignidad histórica fundamental Los relatos en el libro de los hechos nos hablan desde una perspectiva más histórica Pero siempre como palabra de Dios Por eso hay que considerar la conversión en el marco y horizonte de la historia de la salvación De los nuevos tiempos, es decir, los tiempos de la iglesia Consideraremos en primer lugar los textos referidos al autotestimonio Y con ello podremos entender la profundidad del evento histórico que veremos después Entonces, en un primer momento ahora vamos a ver los textos Que nos hablan del autotestimonio de la conversión por parte de Pablo Y luego haremos una referencia a los otros tres textos Y analizaremos los tres textos del libro de los hechos de los apóstoles Entonces, en primer lugar, el autotestimonio de su conversión por parte de Pablo Partiremos, por supuesto, de los textos que contienen el autotestimonio de Pablo No hacen referencia a lo histórico, aunque podamos encontrar algunos datos o elementos concretos De esa historia, sino más bien el sentido teológico profundo, vivencial de fe de ese acontecimiento Voy a mencionar los textos con calma, lo vamos a repetir Aunque luego también, como los vamos a ir estudiando uno por uno Pues tomemos las cosas con calma Si hay alguno que no puede copiarlo, pues lo volveremos a mencionar después Pero vamos a mencionar los siete textos que hablan del autotestimonio lentamente El primer texto, la carta a los gálatas Capítulo primero, en el versículo primero Versículos once al diecisiete Segundo texto, la primera carta a los corintios En el capítulo nueve, versículo primero Capítulo nueve, versículo primero También, el tercer texto, en la primera carta a los corintios En el capítulo quince, los versículos ocho al once En la segunda carta a los corintios, capítulo cuarto, versículo seis En la segunda carta a los corintios, en el capítulo once, versículos treinta y dos al treinta y tres En el capítulo tres de la carta a los filipenses, en el versículo cinco al ocho Y también en el doce, capítulo tres, versículo cinco al ocho Y también en el doce de la carta a los filipenses Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo primero, versículos once al catorce Primera a Timoteo, capítulo primero, once al catorce Vamos a leerlo nuevamente Presten atención, por si acaso alguno no ha podido atenderlos o copiarlos inmediatamente Capítulo primero, versículo primero Y también del once al diecisiete De la carta a los gálatas Gálatas, capítulo primero, versículo primero Y también del once al diecisiete Primera carta a los corintios, en el capítulo nueve, versículo primero Primera corintios, capítulo nueve, versículo primero El tercer texto a estudiar es el primer, en la primera corintios, capítulo quince, versículos ocho al once Repito, capítulo quince, del versículo ocho al once de la primera carta a los corintios El cuarto texto, segunda carta a los corintios, capítulo cuarto, versículo seis Segunda corintios, capítulo cuarto, versículo seis El otro texto, el quinto, es la segunda carta a los corintios, capítulo once, versículo treinta y dos Al treinta y tres Capítulo once, versículo treinta y dos al treinta y tres De la segunda carta a los corintios Y tenemos también la carta a los filipenses, en el capítulo tres, versículo cinco al ocho Y el doce, capítulo tres, versículo cinco al ocho y el doce de la carta a los filipenses Y luego, como el último texto, capítulo primero, versículo once y catorce Al once al catorce de la primera carta a Timoteo Repito Capítulo primero, versículo once al catorce de la carta primera a Timoteo Por razones de tiempo, no nos vamos a detener en una exégesis más profunda de cada texto indicado Sino que veremos más bien los elementos resaltantes Producto de investigaciones exegéticas Para poder entender, a través del autotestimonio de Pablo La fuerza de ese acontecimiento de su conversión Vamos a estudiar ahora cada uno de los textos Vamos a leerlos Recuerden que vamos a hacer la lectura a partir de la Biblia de Jerusalén Capítulo primero, versículo primero y después el once al diecisiete De la carta de San Pablo a los Gálatas Pablo Apóstol no de parte de los hombres Ni por mediación de hombre alguno Sino por Jesucristo y Dios Padre Que le resucitó de entre los muertos En el capítulo mismo, versículo once al diecisiete ahora Porque les hago saber, hermanos Que el Evangelio anunciado por mí No es de orden humano Pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo Pues ya están ustedes enterados de mi conducta anterior En el judaísmo Cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios Y la devastaba Y cómo sobrepasaba en el judaísmo A muchos de mis compatriotas contemporáneos Superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres Pero cuando aquel que me separó Desde el seno de mi madre Y me llamó por su gracia Tuvo a bien revelar en mí a su hijo Para que le anunciase entre los gentiles Al punto sin pedir consejo Ni a la carne, ni a la sangre Sin subir a Jerusalén Donde los apóstoles anteriores a mí Me fui a Arabia De donde nuevamente volví a Damasco Este primer testimonio Es propio Muy particular Es un autotestimonio de Pablo Como en los inicios de otras cartas Pablo se presenta como apóstol Sin embargo Hay un elemento cualificador que lo distingue Pablo recuerda que no es elegido Ni designado como tal Por cualquier persona humana Sino por Jesucristo Y este resucitado De esto se va a apreciar Pablo Pablo en todo momento Pablo ha tenido un encuentro directo Y personal con Cristo Quien le ha revelado personalmente Su evangelio Pablo lo deja ver insistiendo En su conducta anterior Cuando perseguía a los discípulos Del Señor A la iglesia Movido por su celo A las tradiciones recibidas Por sus padres O de sus padres Fue Dios Padre Quien lo separó Desde el vientre materno Y lo llamó A la nueva misión Y entonces Le reveló a Jesús Para que lo anunciara Inmediatamente Así Se marchó A Arabia Para retomar Posteriormente A Damasco Pablo Habla de su conversión En términos De una experiencia Con tinte vocacional Por eso Conocedor como era De la escritura Se compara En cierto modo Con Jeremías Ambos El profeta Jeremías Y el nuevo apóstol Pablo Fueron separados En el fondo Consagrados Desde el vientre materno Y destinados A una misión Podemos entonces Ahora Destacar algunos datos Que nos permitirán Comprender La profundidad De la reflexión De Pablo Al comentar Su vocación Su vocación Apostólica Estuvo siempre Relacionada Con Jesús Resucitado Como lo Determinará Después el mismo Lo profundizará El mismo En el capítulo 15 De la primera carta A los corintios No es un hecho De elección humana Ni de la carne Ni de parte Del apóstol Al contrario Él estaba cumpliendo Lo que según Su ley Debía cumplir Y la iniciativa Por tanto No es de la carne Sino de Dios La experiencia De su vocación Implicó algo Muy especial De lo cual Debemos Tener siempre Memoria Porque lo vamos A ver después La revelación De parte de Dios El contenido De la revelación Divina Que está al origen Del evangelio Paulino Es Jesucristo El hijo natural De Dios Enviado por él Como único Redentor Muchos autores Prefieren hablar De revelación Más que de conversión Pero los dos eventos Van unidos Es una revelación Marcadamente Soteriológica Es decir En orden A la salvación De todos Incluyendo la de Pablo Y en estos versículos Más que subrayar El contenido Del evangelio Como lo hará después Pablo Insiste En el origen divino De dicho evangelio Al serle revelado Por Jesucristo Ya tuvo Contacto Directo Y personal Con la fuente El Señor Jesús Se da un cambio Radical Como el que planteará Muchas veces En sus cartas Cuando se refiere Al bautismo Pasa de ser Perseguidor A ser Ahora Evangelizador El entonces Perseguidor Deviene ahora Mensajero de la fe Que intentaba Eliminar Como ya lo indicamos Hay una Autointerpretación De la vocación De Pablo Cuando habla De su separación En el vientre materno Así En el fondo Se está reconociendo Él mismo En el marco De la tradición Bíblica Se está situando En el marco De esa tradición Bíblica Solo que ahora Hay un cambio Mientras los profetas Anunciaban al Salvador Ahora el apóstol Debe darlo a conocer Desde la propia experiencia De su encuentro De revelación Con él Hay una referencia Indirecta Al lugar Donde se realizaría La conversión Allá en el versículo 7 Como lo hemos leído Dice que regresó Nuevamente a Damasco Con lo cual Se hace deducir O se puede deducir Teniendo en cuenta Las noticias Que nos brindan Los hechos De los apóstoles Que era el sitio En el camino Hacia donde Él tuvo la experiencia De la revelación Divina No aparece Mencionado El término Conversión Aunque indirectamente Lo podemos ver Habla de dicho evento Pero desde lo que significó Para él personalmente Una revelación divina Del resucitado Para lo cual Fue elegido Desde el vientre materno Por eso Como lo decíamos Hace un momento Hay algunos autores Que prefieren hablar No tanto de conversión Sino más bien De revelación Pero creo que Las dos ideas Son fundamentales Y van unidas Porque se dio La revelación Hubo la conversión Y la conversión Fue el momento De la revelación Pasemos ahora A ver rápidamente Un versículo En el capítulo 9 De la primera carta A los corintios La voy a leer Recuerden ustedes Que tenemos allí El texto También De la Biblia De Jerusalén Con el cual Nos vamos encontrando En estos días En esta reflexión Que estamos haciendo De la vocación De Pablo La conversión De Pablo Dice en el versículo Primero Del capítulo 9 De la primera carta A los corintios ¿Acaso no soy libre? ¿No soy yo Un apóstol? ¿No ha visto a Jesús? ¿No he visto Al Señor Jesús Nuestro Dios? ¿No son ustedes Mi obra En el Señor? En este versículo Encontramos Algunos elementos Que nos van a permitir Profundizar en su vocación Aunque se trata De un solo versículo No lo podemos sacar Del contexto De lo que Pablo Lo que Pablo Quiere decir Es decir De su Conversión Y no lo podemos Separar Del resto Del capítulo Y de la carta Por supuesto Pablo Va respondiendo A varias Preguntas A lo largo De la primera carta A los corintios Y en este capítulo Da respuesta A una Que tiene que ver Con la nueva condición De relación Entre los cristianos Venidos Del judaísmo Y del paganismo ¿Pueden los fieles De Corinto Comer de todo Lo que previamente Consagrado a los ídolos Se vende En el mercado O es servido En la comida Ofrecida Por el anfitrión Infiel Es lo que Nos dice En el capítulo 9 Perdón En el En el Capítulo 8 Versículo 1 Y otros versículos Hay una 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 Referencia A A eso Que Si se puede comer Lo ofrecido O no se puede Comer lo ofrecido Acuérdense Que esto después Va a ser incluso Tema En la carta A los gálatas Y en el capítulo 15 Del libro De los hechos De los apóstoles La respuesta Siempre será Condicional Es lícito Usar la libertad Recibida de Dios Por eso Acaso no soy libre Ya que los ídolos No cuentan Ni son Nada En adelante De parte Delante de Dios Que es el único Y verdadero Creador O todopoderoso Pero no siempre Es conveniente Hacerlo Por el riesgo Por el riesgo A escandalizar A los débiles Se debe tener Más bien La caridad Como medida Ya que ella Es la que edifica Lo central Va a ser siempre El seguimiento A Cristo De cual Pablo Es un modelo Es un modelo A imitar Como nos lo dice El capítulo 11 Versículo primero De la primera carta A los corintios Queda así determinado El contenido específico De primera corintios 9 Una invitación De Pablo A la imitación A imitar Su ejemplo A ser imitado El texto Que tenemos ahora Ante nosotros A pesar de que Es muy corto Tiene una inmensa Riqueza De contenidos Pablo En forma De interrogante Habla De su libertad Habla De su ser nuevo Que es libre En Gálatas Lo hace de manera Más directa Para ser libres Nos liberó Cristo Capítulo 5 Versículo primero De la carta A los Gálatas Esa libertad Le viene Por la transformación Recibida Luego del encuentro Con Jesús También Pablo Hace una referencia Directa A esa causa El haber visto A Jesús Esto tiene que ver Con la revelación Mencionada En Gálatas Ver Bíblicamente Es una manera De decir Creer Como también Escuchar Significa Y puede significar Creer Pero a la vez Cuando se emplea En forma pasiva Ser visto Hace mención A la aparición Hace mención A la revelación A la aparición Y revelación Que transforma Por aquel Que es visto Porque se deja ver Y por aquel Para aquel Que lo ve Se trata De una revelación De quien se deja ver Para que el creyente Se convierta Y lo siga Pablo Que tiene esa experiencia De revelación Pablo Que está En su Proceso Dijéramos De conocimiento Ante el que se le Aparece Señala Esta visión Como fundamento Y prueba Más sólida De su apostolado Quien se le aparece Es el mismo Cristo A quien estaba Persiguiendo Ese Jesús Histórico Proclamado Ahora Por la comunidad Cristiana Como único Señor Fue el Verdadero Objeto De la visión De Pablo Como ese objeto No es solamente Una persona Histórica Ni un espíritu celeste Sino un Jesús Que es el Señor En eso Encontramos Dos aspectos El externo El darse a conocer Y el interno El ser conocido El conocerlo El sensitivo Aparece Ese es visto Y el espiritual Es creído El fundamento De su ser Apóstol Es decir La base De ser Apóstol Por parte De Pablo Es precisamente Esa visión Que ha tenido Esa revelación Que ha tenido La misión O el apostolado Arranca De la visión Que encierra La vocación Como en Gálatas Primero Capítulo primero Versículo 15 16 También aquí En la primera Corintio En el capítulo 9 Versículo primero Hay una visión Del Jesús Kirios Del Jesús Señor Por tanto Del Señor Que es Dios Yahvé Y dignidad apostólica Tanto la visión Como la dignidad apostólica Son elementos Esencialmente Relacionados El hecho De ver El hecho De que por ser Visto El Señor Permite Que Pablo Sea apóstol Habla De una relación Íntima Que no debemos Dejar a un lado Consecuencia De ese apostolado Que conlleva El anuncio Del evangelio Como obligación De su aceptación A la llamada Por eso va a decir Hay de mí Si no evangelizar En el capítulo 9 Versículo 16 Consecuencia De ese apostolado Es la imitación Que deben hacer De él Sus discípulos Quienes son Su obra En el Señor Como lo dice Precisamente El versículo primero Que estamos estudiando Con esto Se puede prever Uno de los efectos De la predicación Del evangelio Por parte De Pablo Tener Discípulos Que lo imiten En su decisión De tener a Cristo Como el centro De la existencia Fíjense que hasta ahora Hemos visto Dos textos Y en los dos textos Hay un elemento Común En ese autotestimonio Uno de ellos Es el de El de Tenemos El de la Autorrevelación El de la revelación Cristo que se da a conocer Y esto produce Pues un efecto Primordial En el mismo Pablo Con su consecuencia También en su misión Vamos a terminar Aquí este momento Porque Para así En la próxima sección Comenzar Con el capítulo 15 Versículo 8 a 11 De la primera corintio Les recomiendo Que lo lean Con atención Los otros textos También Vayámoslo leyendo Vayamos tomando nota Y si hay alguna pregunta No olviden ustedes De Comunicarse con nosotros Por medio De El correo El correo Intropablo Arroba Gmail Punto com Y también Estén pendientes De la página web www.diosesisdesancristobal.online Por cualquier Por cualquier información Que ustedes puedan recibir Subsidios que puedan recibir Allí Al terminar Este capítulo Vamos a tener Un primer cuestionario Para aquellos Que se han inscrito Si no se han inscrito Todavía tienen tiempo Y quieran Tener un certificado De participación Porque lo necesiten O porque lo quieran Y este certificado Pues es avalado Por la Diosesis de San Cristóbal Por la Universidad Católica Del Táchira Y también Por el Instituto Universitario De Estudios Eclesiásticos Santo Tomás de Aquino Recordemos Que estamos viendo En este momento La conversión De Pablo Que lo estamos Participando O lo estamos Participando De esa Maravillosa Experiencia Desde la perspectiva Del autotestimonio De Pablo Nos encontramos En la propia La próxima sección Cuando comenzaremos A meditar Con el capítulo 15 Versículos 8 y 11 De la primera Carta a los Corintios Y los siguientes textos Que tenemos ya Marcados Que Dios nos bendiga Y un saludo cariñoso Para todos ustedes Curso Introducción A los Escritos De San Pablo Acceda A todo el material De las lecciones En www.diosesidesangristobal.online Para más información Escríbanos al correo electrónico Intropablo Arroba Gmail Punto com Seis Un saludo cariñoso In Un saludo cariñoso ¡Gracias! Ahora